Este día nos encontramos celebrando una feria sobre previsión y seguridad social, ya que según la Organización Internacional del Trabajo, conocida como la OIT, este es el Día Mundial de la Previsión y la Seguridad Social y se intenta generar una conciencia y una cultura de prevención de los riesgos laborales. Que nosotros como estudiantes sepamos discernir y aprender sobre todo lo referente a cualquier tema que es de importancia para todos los trabajadores, todas las personas en el ámbito laboral, para que así conozcamos nuestros derechos, conozcamos también nuestras obligaciones y como no, conozcamos las cotizaciones, conozcamos lo que podemos pedir a través de una incapacidad. En conmemoración al Día de Seguridad y Salud en el lugar de trabajo, nos encontramos realizando diversos, están en diferentes puntos de la universidad, cada stand trata un tema diferente y para celebrar, bueno, conmemorar este día, también decidimos elaborar camisetas alusivas a este evento. Nuestras camisetas las hicimos en alusión a ciertos colores que representan la seguridad y la previsión social en el lugar de trabajo. En el marco del Día Internacional de la Seguridad, queremos decir que el Ministerio de Trabajo está ávido de poder apoyar a las empresas e instituciones para que juntos podamos fomentar una cultura de prevención. Como Ministerio, nosotros estamos preocupados de que todavía hayan empresas de que no quieren fomentar dentro de ellos esta cultura de seguridad. Por lo tanto, queremos hacer un llamado a las empresas, a las instituciones, para que nos unamos, para que fomentemos esta cultura de seguridad que tanto bien nos haría en nuestro país. ¡Gracias!